A mamá le gusta la Navidad a veces. Hace dos años no le gustaba. Estaba triste y lloró el día de Año Nuevo. Yo creía que lloraba por mi culpa, porque estaba enfermo. Pero ella me dijo que no era por eso. Yo no entiendo por qué a la gente no le gusta la Navidad. Las personas se ayudan más, sonríen más. Si te portas bien, está bien en los Reyes Magos. Ahora mismo estoy terminando un dibujo para la Corona de Navidad. Ayudaré a niños que están enfermos como les estaba yo. Y tendrán Navidad para siempre. El cáncer es la primera causa de mortalidad infantil en España. Los beneficios de la Corona de Marqués de Murrieta serán destinados a la investigación de esta enfermedad. Colaboro por un sueño. Los beneficios de la Torera. La Marqués de Murrieta. La Marqués de Murrieta. La Marqués de Murrieta. Gracias por ver el video.